Fiesta de Santa Bárbara Fiesta de Santa Bárbara Por supuesto, y en estos tiempos más todavía es importante animar a la gente, que la gente esté feliz y contenta, ya que demasiadas gracias a la vida como para no... Muchas gracias Oscar, que le ilusiona a usted también Santa Bárbara Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Estamos con el vicepresidente de la Peinata Urina San Miguel ¿Qué objetos tendéis aquí? Bueno, pues tenemos un poco de todo, revistas, lotería, muñecos, de todo un poco ¿El dinero que recaudéis, para qué lo vais a servir? Bueno, la intención es recaudar al máximo posible para hacer un montaje de una plaza que vamos a hacer ahora en febrero Os lo adelanto ya, en febrero tendremos la Plaza de Toros un mes entero Y se trata de eso, de sacar el máximo dinero posible para recaudar y bajar costos, que son muy caros Muchas gracias Estamos aquí en el tendernete de la Falla del Poble, con la Fallera Mayor Amparo, sí Soy Amparo, que soy la Fallera Mayor de la Falla del Poble y este es el presidente Hola, me llamo Juanjo, hola Bueno, pues, ¿por qué motivo estáis aquí? Pues estamos por sacar un poquito de dinero para la Falla, porque está todo tan mal Por lo menos, si podemos sacar alguna cosita para ayuda, pues estamos aquí vendiendo bombones, colonias Hacer fiesta La Falla Nosotros somos una Falla que hacemos fiesta para el barrio, hacemos chocolate para los niños Un poquito para todo el pueblo Por eso nos llamamos la Falla del Poble Hola, ¿cómo te llamo? Me llamo Juan ¿Cuántos años llevas viniendo a Santa Barbara? Pues llevo como unos 20 años ¿Y te compran muchas cosas? ¿Eh? Sí, te compran muchas cosas Ahora que en la crisis un poco The daily is right on time Pick it up, take it Exit Para mí, para mí Juan Calvin ¿Cómo os llamáis? Joana Sara Carmen Car, Sara Mari o María del Rosario Y ella María ¿Qué hoy vais a comprar en la feria? Yo he comprado lo del Amigo Invisible Luego, no sé, algo que pille Y luego me subiré ahí a Los Toros Yo de todo un poco Yo he comprado una funda para el iPod Pulseras Venir todos los años Sí, todos Todos los años con las amigas Muchas gracias De nada Adiós Y ahora nos toca disfrutar a nosotros de la feria Aquí despedimos Santa Barbara Vamos a los sinking en el lugar Abogadas Ya no Todas las gore Fas Por el signuant Espero que tú No じゃあ Subide Que Sigue que ¡Suscríbete!